El total de contagios por coronavirus en el mundo está ya por encima de los 13.700.000 personas. Más de 587.000 han fallecido desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos sigue batiendo su récord de casos diarios. En las últimas 24 horas ha sumado más de 74.500. Es casi el doble que hace tres semanas. En total registra ya tres millones y medio de contagios. Brasil sigue siendo el segundo país con más casos, roza los dos millones. En la India se acercan al millón y Rusia ha informado de que ha superado los 750.000. El quinto país más afectado es Perú.